¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. Isabela se llama Diabu. El día de hoy les tengo esta maravillosa casa, que la verdad, si no tienes una de estas fragancias, no sabes de lo que te estás perdiendo. Estas fragancias son muy femeninas, pero son fuertes. Tienen un toque de esa fuerza que nos empuja a mirar y admirar a esta casa hecha con una magnífica diseñadora, una mujer emprendedora, una mujer que estuvo siempre luchando y siempre persistiendo en que sí se puede. Y miren, tiene este palacio que sigue y sigue y perdurará para todos, creo que para todos los siglos y los siglos. Pues sí, me encanta, me encanta la historia de Coco Chanel. Me parece que es una de las mujeres muy admiradas. La verdad, muy bien, lo hizo muy bien, pasó muchas cosas. Miren, es un ejemplo, me encanta leer la vida de esta mujer, he visto la película, he visto muchas cosas de ella y me encanta. Creo que ya les digo, si no tienen una de estas que les voy a enseñar, ya es hora de que por lo menos una, una se compre. Pues obviamente, primero las pongan en su hermosa y preciosa piel porque todas tienen un toque vintage y pues algunas personas no les gusta el toque vintage. Entonces, bueno, sin más preámbulos, sin más anuncios y pausas, aquí voy. Bueno, voy a comenzar cogiendo mi teléfono y voy a comenzar con esta preciosidad. Voy a comenzar con Chance. Este es el Eau Parfum. Y no, este es el Eau Tendré, el perfume. Así es la cosa. Chance, Chanel, Eau Tendré, este es el perfume. Y miren, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, pero aquí viene una historia con estos perfumes. Se dice que estos perfumes fueron diseñados de esta manera porque esto es como un dadito. Por eso todos son el Chance. Chance. Tenemos un Chance en la vida y dejemos correr los dados a ver qué tal nos va la suerte. Echemos los dados y vamos a ver cómo nos va. La suerte está echada para algunos. Bueno, les voy a hablar de esta preciosidad, cómo se manifiesta en mi piel. Les digo, cuando primero compré este perfume siempre, yo soy de las personas que digo, me voy a comprar el perfume. Y pues me compré el perfume. Y este perfume es cautivante en mi piel, resalta mucho su frescura, tiene un toquecito de, de como un, como unas frutitas por ahí. Les leo, les leo las notas. Dice que se creó, bueno, se lanzó en el 2019. No lo creo, o sí. Bueno, aquí dice que se lanzó en el 2019. Las notas de salida son membrillo, toronja, las notas de corazón son rosa y jazmín. Las notas de fondo es el almizcle blanco. Siento un almizcle, pero siento un toquecito verde. Y yo creo que eso le aporta, pues como quien dice, el pomelo, la rosa, el treverá con el jazmín. Pero a mí se me siente, este perfume, una notita verde, la que más resalta, digámoslo así. Me gusta. Tiene una duración como de 10 horas. Me encanta, por eso la tengo en mi colección. Pero, aquí viene un pero, porque sí, yo me la pongo, pero para mí esta de aquí es un poquito más, tiene un poquito más de seriedad por ese toquecito verde que tiene. Tiene un toquecito verde que resalta en mi piel, que le hace un poco más, un poquito más seria, digámoslo así. Ya les digo, este es el chance, ya tendré, este es el agua de perfume. Y nos vamos con esta de aquí. Miren, solamente me la compré así. Me encanta. Dicen que, pues, lo puedes llevar en la cartera, pero yo no soy de las que llevo nada en la cartera, al menos perfumes, porque ya tuve una mala experiencia. Les digo, tuve una mala experiencia con un perfume que se me enchó a perder en la cartera. A veces cojo la cartera y la boto por ahí. Y, pues, eso pasó con mi precioso perfume. Un perfume que adoro. Y ya, ya, ya les he de contar, porque ese fue el que se me quebró. Y dije, no más. No lo voy a hacer más. No más perfumes en mi cartera. Y, pues, miren. Esta es una preciosidad. Viene así, me lo compré así, me lo compré chiquito, porque, chicas, cuando uno ya comienza con este mundo de los perfumes, uno tiene tantos perfumes y me dicen, no, voy a comprar lo que me calza, donde me pueda alcanzar ya poner, porque ya no tengo espacio, chicas. Ya hay demasiados perfumes. Pero, bueno, este perfume es un poco más juvenil. Tiene un toquecito juvenil y es algo irresistible este perfume, digámoslo así. Creo que para cuando vienen esos días de calor, tú te lo pones. Y a mí me pasa que cuando viene el calor, siempre me estoy acordando de este perfume. Yo me compré el primer perfume, el perfume, pero lo vi un poco más serio. Este tiene un toque juvenil que lo hace divino. Yo, la verdad, y esto dura muchísimo. Dura mucho más que perfume. Me parece un poco extraño. En mi piel pasa. No sé si les pasa a ustedes, chicas, pero en mi piel pasa que este, el Eau Toilet, dura mucho más que el agua de perfume. Pero, bueno, así es. Así tenemos este pH un poco raro. Es así mi pH. A mí se me siente un poco un toque frutal, un toquecito más dulce. Aquí la nota verde no hay. Aquí se nota, se me siente este aroma dulce que me encanta. Me gusta mucho. Lo disfruto. Y, pues, bueno, aquí está. A ver, este es el perfume y esta es el agua de Toilet. Las notas de salida son membrillo, toronja, pomelo. Las notas de corazón son jacinto y jazmina. Las notas de fondo son almizcle, iris, cedro de Virginia y ámbar. Yo creo que es el ámbar que le da este toque irresistible. Yo creo que es un perfume un poco, que tiene un toquecito sexy. También el otro, el agua de perfume, pero creo que el toquecito verde lo hace un poco más serio. Me dura muchísimo. Me dura más de 12 horas. Está precioso para llevarlo en el calor y es irresistible. Es algo muy rico. Se los recomiendo. Y vamos con este de aquí, que ahora poco, ahora poquito lo compré para ponerlo en mi colección. Y yo no sé si ustedes son iguales que yo, pero Chanel No. 5, yo tengo un problema con la salida de este perfume. No sé por qué, pero me causa un poquito de alergia. Como que me da ganas de estornudar. Entonces dije, no, pero su secado me cautiva. Su secado, el Chanel número 5, me encanta. Porque es de vainilla y se queda ese toquecito jabonoso que me encanta. La verdad, yo soy de las que cuando no me gusta algo, no lo compro. Así sea que esté ya el secado maravilloso, digo, no. Pero les cuento que he estado, porque como estaba justamente hablando de esta casa, dije, no, tengo que hacer la casa Chanel. Me he estado poniendo a pensar, digo, bueno, Chanel tiene, siempre son éxitos sus perfumes. Y dije, me voy a comprar este, que es el Hair Mist. Déjenme decirles que fue un total acierto. Ha sido un acierto magnífico, porque justamente este perfume en su secado, bueno, es para el pelo, pero yo me lo pongo por todas partes. Les digo, es algo increíble, porque su salida, su secado, es exactamente tal cual como termina el Chanel número 5. Así, con esa vainilla y con ese toquecito jabonoso que me encanta. Les digo, me encanta. Y si se me acaba, me seguiré comprando el Hair Mist. Es el Chanel número 5, el Hair Mist. Y saben qué es lo más fabuloso? Que mi piel, esto dura, en mi pelo esto dura muchísimo. Esto dura por días. Para ser más exacta, me ha durado una semana. Imagínense. Y yo, pues obviamente, sí me pongo mucho en el cabello. Me encanta el Hair Mist. Yo creo que se los aconsejo. Si ustedes son de la idea de como yo, que pues obviamente, y pues también para ahorrarse dinero, chicas. Déjenme decirles que esto es un acierto increíble, porque dura. Esto dura exactamente. Bueno, no he tenido la oportunidad del perfumito tenerlo y pues obviamente ponérmelo ahí. Creo que lo probé. Y sí dura como dos días, pero esto es exactamente igual. La verdad que no me ha decepcionado, porque dije, pensé que el Hair Mist no iba a durar. Y dura muchísimo, chicas. Se los recomiendo. Ya les digo la notita. Las notitas de salida son aldeídos, hilamilán, meroli, bergamote y durazno, melocotón. Las notas de corazón son iris, jazmín, rosa y lirio de los valles. Las notas de fondo son sándalo, vainilla, musgo de roble, vetiver y pachul. Y sí, ya les digo, esto es algo maravilloso, precioso. Me lo voy a poner ahora mismo, porque me encanta. Yo sí me lo pongo. Ya ustedes ya saben cómo yo me pongo. Casi, casi no me pongo delicioso, chicas. Se los recomiendo. Miren, es una compra que les digo, vale la pena. Si ustedes ya tienen el perfume y no les gusta esa salida fuerte, esto es una preciosidad. Esto es un aroma que te envuelve. Me encanta, chicas. Me encanta este perfume, en serio. El Hair Mist. Ojo. Bueno, seguimos con esto, que ya les cuento lo que me pasó. Bueno, yo tenía este perfume y esta es una preciosidad en chiquitura que me lo compré así. Y es el Coco Mademoiselle Intense. Me lo he comprado así, porque dije, ya no me voy a comprar el frasco más grande. Pues ese frasco grande se me dañó. Se me dañó, chicas. Se me partió en la cartera. Se me quebró. Imagínense. Bueno, no quiero hablar del tema, porque cada vez que creo que hablo del tema me amargo, porque ni siquiera fue algo que yo llevo los perfumes en la cartera solamente, que una querida amiga me dijo, trae lo que lo quiero percibir, me lo quiero chantar, a ver si me dura. Entonces yo lo llevé, pero es algo que me pasó a mí, que obviamente no lo vuelvo a hacer jamás, más en la vida, no me pasa más. Bueno, sigamos con esta preciosidad hablando. Es hermoso, por cierto. No, ni aún así lo voy a meter en la cartera. Bueno. Coco Mademoiselle Intense. Las notas de salida son naranja siciliana, bergamota, calabre y limón. Las notas de corazón son rosa, las notas afrutadas y jazmín. Las notas de fondo son pachuli, abatonca, vainilla de Madagascar, ladano y almizcle blanco. A mí este de aquí se me siente la naranjita, ese toque delicioso. Yo digo un toque romántico que tiene Coco Mademoiselle. Las dos. El Intense se sobresale un poco más la vainilla y el Intense creo que es un poco más llevable en los días donde hace frío, pero está tan rico. No sé por qué el Intense me dura menos que el original Coco Mademoiselle. Este me dura menos, me dura 12 horas. Este perfume a mí lo disfruto, ya les digo, cuando hace frío. Me siento muy, muy bien. Es una fragancia. Estas fragancias todas tienen un toque femenino único. Un toque elegante, un toque como de, no sé, digo yo, de mujer, de alta, no sé, digamos que tiene ese toque sofisticado que creo que a todos nos encanta. Es el Coco Mademoiselle Intense. Ya les digo, no me dura mucho. Bueno, me dura, chicas, 12 horas. Pero pues, esta preciosidad me dura más. Y miren, lo cuido, me encanta. Así chiquito lo tengo y así siempre lo voy a comprar. Me encanta su envase. Creo que es el icónico envase que caracteriza a la casa Chanel y es el Coco Mademoiselle. Yo prefiero mil veces este. Este tiene su encanto, su explosión, explosivo, sensual. Es como, no sé, me encanta. Me encanta este perfume. Mi preferido es uno de los preferidos de esta casa. Y me trae muchos recuerdos. Para serles sincera, me trae lindos recuerdos. Y cada vez que me los pongo digo, oh my gosh, ¿cómo puedo retroceder el tiempo? Pues sí, chicas. A veces queremos retroceder el tiempo. Ya no se puede. Así que el consejo es que si tienes algo en frente a tus ojos, cógelo. Porque después te vas a decir, ¿por qué no lo cogí? ¿Por qué no lo hice? Tienes que hacerlo. Bueno, sin lastimar a nadie. Pero tienes que hacerlo. Bueno, sigamos. Miren, que ya me estoy acordando solamente con agarrarlo. Y bueno, les voy a leer las notitas. Dice que tiene las salidas bergamota, naranja y toronja. Pumelo. Las notas de corazón son rosa, lichi, jazmín. Las notas de fondo son patchouli, vainilla, almizcle y betimé. Esto es una explosión, ya les digo, de este aroma de este aroma cítrico. Un cítrico coquetoso. Es algo encantador. La verdad, es bien popular. Yo lo sé, está bien popular este perfume. Creo que cual más a veces por ahí lo percibo. Pero ¿saben qué? No me importa. Me encanta. Y dura. Eso es lo más increíble. A mí este perfume me ha durado días. Traspasa el baño. Traspasa las barreras del baño. Bueno, pues sí, me sigue durando, chicas. Miren. Yo estoy con este aroma delicioso, chicas. Number five. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y no me arrepiento de haber escogido el Hermes. Bueno, sigamos con mi... Bueno, ya terminé con lo que es Coco Mademoiselle perfume. Ahora vamos con este. Déjenme decirles. Este de aquí me sorprende. Yo no lo había comprado. Me lo compré hace como seis meses atrás. No lo he utilizado mucho. Pero ¿saben qué? Qué rico el perfume, chicas. Esto es más o menos un Coco Mademoiselle. El Apex Foam es como este. Pero este tiene... No sé. Tiene algo diferente. Algo que lo hace diferente de Coco Mademoiselle. Tiene sus rasgos. Pero es diferente. Les digo, me encanta este perfume. Y también traspasa la barrera del baño. O sea, que dura muchísimo, chicas. Dura muchísimo este perfume. Me encanta. Ya les digo, lo compré hace seis meses. No me lo presto mucho. Sé que dura mucho. Sé que tiene una estela espectacular. Sé que se parece mucho, mucho a Coco Mademoiselle. Tiene unos rasgos ahí muy parecidos. Me encanta. Me encanta. Si se me vuelve... Bueno, si lo gasto, me lo volveré a comprar porque es algo precioso. Me encanta. Las notas de salida es pimienta rosa. Las notas de corazón son jazmín, iris. Las notas de fondo son patchouli, almizcle y vainilla. Se parece mucho. Pero yo creo que esto no tiene ese toque tan cítrico como lo tiene el Coco Mademoiselle. No tiene ese toque cítrico. Ni tampoco tiene el dulzor que, por ejemplo, tiene el Intense. Esto es como... Ya les digo, esto es para llevarlo en las mañanas, a la oficina, a comer. Ay, no sé. Yo creo que para toda ocasión. Definitivamente esto para toda ocasión. Me encanta. Es el Chance de Chanel. Agua de perfume. Delicioso, chicas. Y aquí está esta preciosidad. Esto es preciosidad. Miren esta preciosidad de botella. Es el Coco Noir de Chanel. Ya no estoy diciendo el Noir. Noir. Así como ustedes dicen, chicas. A ver. Y aquí está. Las notas de salida son toronja, bergamota y naranja. Las notas de corazón son rosas, geranios, jazmín, narciso y durazno. Las notas de fondo son patchouli, sándalo, incenso de libano, noabatón, cabainilla, almizcle blanco, clavos de olor y bengu. Miren, esto es una belleza de perfume. Yo cuando lo llevo, yo me siento, no sé, me siento súper femenina. Me siento, no sé, me siento... Me encanta este perfume. Yo creo que este perfume es para ocasiones especiales. Tiene un... una esencia provocativa. Con este perfume me han dicho muchos piropos. Esos piropos que más o menos me acercan y me dicen, oye, hueles a tentación. Hueles, no sé, hueles a algo. Por ahí alguien me dijo, apetito. Yo sí que me río a veces. Mis compañeros a veces me dicen cosas y yo pues me siento un poquito ahí. Ay, no. Cuidado, no me estén diciendo cosas así. Respetándome. Pero sí, la verdad, me encanta. Tiene una duración en mi piel. Y fíjense que no dura mucho. Me dura 12 horas. Pero les digo, no, es un aroma sorprendente. Esto de aquí tiene algo que es el melocotón, que sale en mi piel. Que es un poquito dulce. Pero es un dulce como sensual, como atractivo. Que no deja de tener ese toque sofisticado, serio. Pero es delicioso. Chicas, y esta ha sido toda mi colección de mis fragancias de Chanel. Pues espero que todos estén bien. Positivismo. Nos estamos viendo la próxima semana. Espero que disfruten este videíto con todo el cariño y con todo el amor. No te olvides de suscribirte. No te olvides de darme un like. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.